Los principales retos que afrontan las empresas son, por un lado, entender cuáles son los objetivos de un negocio de cada organización, por tanto, entender cuál es la seguridad, la ciberseguridad necesaria, de igual modo, concienciar a los usuarios, hasta ahora, pues bueno, se llevan a cabo muchas acciones, pero no acaban de cuajar, es decir, tenemos que empoderar al usuario de otra forma. De igual modo, hacer análisis de riesgos teniendo en cuenta la componente del negocio. Esto no es un mero tema técnico, un problema técnico, es un riesgo de negocio. De igual modo, en esa respuesta ante los incidentes, ante las amenazas, que sea una respuesta corporativa, no solo el CIO y CISO tienen que tomar lugar, sino también la parte legal, asesoría jurídica o inclusive el director de comunicación y relaciones institucionales. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.